Luego voy a ir al punto de partida para impulsar a los conjuntos y trabajar conjuntamente a los dirigentes durante toda esta jornada hasta la conclusión misma de esta entrada. Bueno, queremos agradecer al presidente de la AFO que nos ha acompañado hasta este momento, que sea realmente una jornada muy exitosa. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. BASEÑA, MÁS POR VIVIR MORENADA El origen de esta danza se remonta al empleo de esclavos negros llegados del África al Potosí colonial, donde fueron comprados por los mineros para reemplazar a los mitallos indígenas. Nacida de las cofradías de negros que se burlaban de los bailes de los señores blancos. Más tarde, los mestizos del altiplano la adaptaron. Y para mantener su esencia africana, incorporaron máscaras decoradas con rostros negros. En Oruro, tiene una íntima relación con la explotación de las minas y sus denotaciones vinculadas a la opulencia. En la coreografía, nunca faltaba la matraca, que marca su cadencial ritmo y que evoca las marchas forzadas y engrilletadas de los negros en su camino a los socavones. BASEÑA, MÁS POR VIVIR Muy bien, estamos de retorno, acompañándonos esta vez con una morenada que data del año 1915. Estaba viendo por ahí los datos, la antigüedad. Además, qué presencia, ¿no? En dos años, en marzo, el 9 de 2013, la morenada, el conjunto folclórico morenada Zona Norte, celebra su centenario. Pablo, a medida de que vamos relatando y vamos transmitiendo todo esto, y la presencia de UNITEL es de la tercera oportunidad, le permite al boliviano en el mundo a lagrimear, le permite al oriundo de cualquier latitud del mundo a extrañar, a ambicionar, a deleitarse y a intentar participar. Lo que nos dice, nos da que aclarar que estamos con equipo de tres ciudades del país, de La Paz, de Cochabamba y también de Santa Cruz. Son más de 100 personas que están trabajando acá hace ya más de 20 días. Exactamente, tenemos... Tenemos las cámaras. Sí, sí, como 10 cámaras desplegadas. Estamos en distintos puntos en la plaza, estamos acá en la Cívica. En la 6 de agosto. En la 6 de agosto, para que ustedes puedan tener un panorama prácticamente completo. Y tenemos la Cívica perfectamente iluminada en los puntos de transmisión, técnicos, periodistas, expertos, iluminadores. No hemos escatimado en nada para que usted pueda ver a detalle y con mucho lujo este carnaval que se lo merece en la transmisión. Eso, y de acá hasta que las velas no arden. Hasta que las velas no arden. Es que la modernización, es que el cambio tecnológico le permite un ITER y nos permite a nosotros, que somos honrados en participar de este evento, a participar, pero efectivamente, en que no hay nada que extrañar. Este paso de los morenos es el paso de los pisaúbas, que se pretende señalar que fueron los que se trasladaron del África a ser explotados primero en las minas y luego trasladaron a los lluvos. Pero hoy día, Natalia, hoy día, Pablo, hay un investigador, que es don Filemón Mamani, que nos permite avanzar y nos dice que la morenada tuvo su origen en Chayapata, que es capital de la provincia barroa del departamento de Oruro. Todo esto, Natalia, hace ver la grandeza que la declaración de la obra maestra permite a los investigadores establecer una serie de facetas que ya no pueden ser repetitivas como en el pasado sucedía. Natalia, ¿qué tal la presencia de las mujeres en las bandas? Estábamos viendo ahí una cholita paseño, una cholita dureña, tocando los platillos. Es difícil de precisar, Natalia, de dónde viene, porque esta ya es una diversidad. No tiene simplemente platilleras, tiene tamboreras, tiene que tocar fondo, tienen saxofonistas, tienen en verdad una infinidad. La presencia de la mujer, Natalia, es un elemento absolutamente ineludible que no solamente embellece el conjunto, sino que también da una orientación de su versatilidad como dama. Las bandas siempre tienen sus particularidades, son esplendorosos al momento de dar los pasos, de tocar, son muy creativos. Es que es otro acontecimiento la banda. La Real Popó es esta. Observamos en la gran traccionada auténtica una cantidad de bloques. Observamos en la banda Bolivia que sale en función a lo que es, que es de la Real Popó. Vamos hasta el punto de transmisión 2. Estamos en directo en las 6 de agosto.